La serie, Kevin Cacao, relojes en cero, juguemos al fútbol. Sandy Gómez, Rigoberto Lanchula Gómez, el profesor Burgos y Oscar Fernando del Valle junto a ustedes a través de Tele11 en los primeros segundos del partido de vuelta desde la máxima instalación de nuestro país y en los primeros segundos ya se marca la primera infracción. Tomando en cuenta que es Santa Lucía los necesitados, aquí vemos la repetición chula. Y así como Brian ahora la tira larga para Mafra y Kutén, el bote pronto, centro de cabeza, lanzándose prácticamente está el jugador. Martínez, Martínez, doble a mag, el tiro, luego impacta en Gamboa. Sacar otra vez el zurdazo, pero Morales sí, otra vez Gamboa desde el césped. Fernando, Rosas, se la está viendo muy complicada Comunicaciones, en cualquier momento puede venir la primera notación si sigue ejerciendo este tipo de presión los Lucianos, por arriba la saca Correna. ...intenta mantenerlo y aumentarlo y creo también Oscar que vale la pena mencionar que ya la banca de Comunicaciones hará cuestión de seis, siete minutos que ha iniciado su calentamiento, no así para el equipo de Santa Lucía. Ellos ahí todavía están en esa área que se les ha designado a ellos. Es el segundo tiempo, juguemos al fútbol. Santi Gómez, Rigoberto Lachula Gómez, el profesor Freddy Burgos y Oscar Fernando del Valle, junto a ustedes en la etapa de complemento del Santa Lucía cero, Comunicaciones cero. Luis Morán, por arriba va Rodrigo Sarabia que ya hace su primer accionar en el terreno. Un favor para los blancos, ¿quién viene terpando por la banda de la derecha? Anangono va por izquierda, el movimiento viene centralizado para Leiner, Leiner engancha, Anangono la quiere, Contreras con la pierna izquierda, la barrida al límite del área grande ahora para EQT con Lemus. Moyo le dice al asistente uno que le diga de que no hay falta, por eso es que le hace la seña, como que se comunicaran mejor todavía porque no existió en ningún momento la falta, ni por cerca. Ya está amonestado, ya está amonestado el número 20. Ahí está. Así que sale Diego Ruiz con doble tarjeta amarilla. Amonestado el minuto 42 y ahorita recibe su segunda amonestación y completa en su histórico también, segunda tarjeta de amonestación, bueno la primera tarjeta también para el medio Contreras. También tarjeta amarilla. Y es que en ese momento fue donde le sacan la amarilla porque llega, ahí vemos la reacción de Diego y le da el manutazo a Karen Espino. Así que esa fue amarilla para Diego Ruiz y luego esta es la segunda, así que extraordinario el trabajo de producción para recordarnos cuáles fueron los momentos precisos donde se demostraron las tarjetas preventivas al 20. Sí, exacto. Incluso los árbitros al terminar el primer tiempo siempre hacen un recuento para tener ese control. Bueno, así que DR-20 sale expulsado. Gracias.